Hola gente, hoy hablaremos de Halley Washington. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria antes de la fama. Halley Washington es una jugadora de voleibol estadounidense, reconocida por su destacada habilidad como bloqueadora central. Nació el 22 de septiembre de 1995 en Denver. Colorado Halley es conocida por su energía en la cancha, su liderazgo y su capacidad atlética. Halley Washington jugó voleibol universitario en la Universidad Estatal de Pennsylvania, Penn State, de 2014 a 2017. Durante su tiempo, en Penn State, fue una pieza clave para los Nittany Lions, contribuyendo a su éxito en múltiples torneos. Recibió numerosos premios y reconocimientos, incluidos honores al American. Después de su carrera universitaria, Halley comenzó su carrera profesional en Europa, jugado en varias ligas de primer nivel, incluyendo Igor Gorgonzola Novara Italia, un equipo de alto nivel en la Serie A1, donde ha continuado su desarrollo y ha tenido un impacto significativo. Selección nacional. Halley Washington ha sido una miembro importante de la Selección Nacional de Voleibol de Estados Unidos. Ha representado a su país en numerosas competiciones internacionales, incluyendo la Liga de Naciones de Voleibol y los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, jugó un papel crucial en la obtención de la medalla de oro para su equipo. Logros y reconocimientos medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, varias medallas en la Liga de Naciones de Voleibol, numerosos premios individuales durante su carrera universitaria y profesional estilo de juego. Halley Washington es conocida por su altura, agilidad y habilidades de bloqueo excepcionales. Su capacidad para leer el juego, anticipar los movimientos del oponente y su energía contagiosa en la cancha, la convierten en una jugadora formidable y un activo valioso para cualquier equipo. Halley Washington continúa siendo una de las figuras más destacadas del voleibol, tanto a nivel nacional como internacional, inspirando a las futuras generaciones de jugadoras con su dedicación y pasión por el deporte. Les pido que le den me gusta al video, comenten, compartan y se suscriban al canal. Gracias por ver.